Música 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 Desconocemos cuál fue el área, sabemos cuál es el área de origen, pero todavía no, como estamos trabajando en el área, se está extinguiendo, enfriando el área, tan pronto el personal termine de trabajar la escena, pues vamos a entrar a verificar dónde fue el punto de ignición y tratar de determinar si hubo algún cortocircuito o determinar la causa. La estructura tiene 100% dañada en el interior por el humo y ahora pues por el agua. Hasta el momento no tenemos personas afectadas en el lugar. Música